Por nosotros y tenemos a todo el equipo de inteligencia trabajando. Atentos a cualquier movimiento para entrar en acción, para preservar la paz, es la tarea de millares de soldados en la frontera. Toda la frontera ha sido reforzada y la presencia militar apoyada por unidades aéreas que esporádicamente sobrevuelan los cielos fronterizos, cumplen una instrucción del presidente Luis Sabinader. Preocupados por lo que pueda pasar, muchos dominicanos continúan saliendo de Haití ante la inseguridad agudizada con la muerte de Juvenel Moisés. Se siente la calma, nadie sale, nadie opina, todo tranquilo. Hay tensión y preocupación. Exactamente, eso es lo que existe ahora mismo. Es lo que existe, tensión y preocupación. Y por eso estamos regresando a nuestra casa. Yo principalmente, conternado hermano. Al único presidente que le ha dado la mano cuatro veces fue a ese señor. Cuatro veces, yo soy encargado de una habilidad de asfalto. Siempre había andado por ahí. ¿Sus niveles de seguridad en todo Haití, cómo está, cómo usted lo persigue? Bueno, ese es el problema, que no veo seguridad. La policía siempre está como en su campamento, en sus cuarteles. El alcalde de la ciudad se mantiene atento a la situación tras el magnicidio por posibles actos de violencia. A pesar de que en las próximas horas se podrían empezar a organizar algunas manifestaciones en esa comunidad, pero que todo está, desde ayer está tranquilo en Juana Mendes. Y aquí en Dajabón ustedes ven cómo luce el panorama. Ya se le está dando facilidades a los dominicanos que están en territorio haitiano, se les está pidiendo que crucen a su territorio. El mayor general comandante del ejército recorrió toda la zona limítrofe. Aseguró que todo sigue en paz, pero no bajarán la guardia hasta que Haití vuelva a su normalidad. Haciendo el trabajo que se nos recomendó. Estamos reforzando los puntos que son formales. También estamos incrementando el patrullaje en toda la línea fronteriza. Como ustedes saben, incluyendo la operación Vaya Onda y el cerco fronterizo, tenemos unos 9 mil y algo de soldados que han sido reforzados con unidades especiales de los cazadores de Constanza y de los comandos. Las autoridades migratorias no permiten la entrada a los haitianos por el momento. Nelson Mateo, RNN